Tras la complejidad del último mes en materia de seguridad, donde los hurtos, el fleteo y los sicariatos tienen del cuello a los bogotanos, hoy luego de un Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se anunció que para el mes de octubre llegarán nuevos policías a la ciudad. Ya está definido que por lo menos 400 nuevos policías que salen de la escuela van a ser radicados en Bogotá. El ministro también se refirió a los pendones que aparecieron en distintos puntos alusivos al Clan del Golfo. Esta es más una actividad publicitaria, como lo ha venido haciendo esas AGC o Clan del Golfo en algunas regiones del país, en un propósito de hacerse visibles, poderosos, en su intento de que el gobierno nacional les dé un estatus que jamás se les va a conceder. Ante esto, la alcaldesa Claudia López manifestó que en Bogotá todo está mejorando, pero que hay delitos que no han logrado reducirse, como los homicidios y el hurto. Por ello, radicará dos nuevas iniciativas en el Congreso de la República. Una de ellas busca la creación de una policía local que se ocupe de delitos de menor impacto como riñas, hurto y violencia intrafamiliar. Con recursos propios de la alcaldía local, podamos reclutar una policía local que le ayude a la Policía Nacional en dos temas muy concretos. La segunda ley busca crear equipos territoriales de convivencia ciudadana, con la capacidad para imponer comparendos por comportamientos en temas como colados, hogares o comercios que disponen inadecuadamente de sus basuras, establecimientos que incumplen las normas de ruido y control ambiental, entre otros. Para que la policía se dedique a lo que queremos, a capturar a los atracadores, a desarticular a las bandas criminales que hacen sicariato, escabroso, en cualquier ciudad, que se dedique a eso, a la persecución de los criminales. Hay que partir de que gran parte de la ciudadanía no se ha acostumbrado al cambio y al uso de este tipo de medidas que buscan asegurar la convivencia. Finalmente, la tercera iniciativa, y que ya cursa su trámite en el Congreso, busca crear un nuevo régimen de tratamiento penal alternativo, con sanciones efectivas que contribuyan a la seguridad. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.